Para ti Pasiquita, te canta Angola FM Meteoro Muchachita de ojos tristes Ya no llores tanto El amor es traicionero En el camino Ya no sufras, por favor, el amor llegará Ya no llores, por favor, otro amor ya vendrá Ya no sufras, por favor, el amor llegará Ya no llores, por favor, otro amor ya vendrá Cumbia, cumbia, reña cumbia Muchachita de ojos tristes Ya no llores tanto El amor es traicionero En el camino Ya no sufras, por favor, el amor llegará Ya no llores, por favor, otro amor ya vendrá Ya no sufras, por favor, el amor llegará Ya no llores, por favor, otro amor ya vendrá Te amaré, pasenita Te amaré, pasenita Te amaré, pasenita te amaré Besaré, besaré, tu boquita besaré Te amaré, pasenita Te amaré, pasenita te amaré, pasenita te amaré, te amaré, pasenita te amaré, mã murderer. Pasenita, te amaré, te amaré, pasenita te amaré Besaré, besaré, en tu boquita besaré Y fíjeme, monte oro